Música ¿Cuál es el motivo que te trae hoy así acá a hacer esta larga fila? Para empadronarme, para elegir mi presidente, viste, todo eso y así para poder aportar un voto más por lo menos para elegir nuestro presidente ¿Es la primera vez que ustedes participan en las elecciones? No, la segunda en la que en el exterior participo y es muy lindo porque hay bastante gente y muchos compatriotas y yo creo que hoy es el último día yo creo y entonces se aproximaron bastante gente bueno capaz por el motivo de trabajo, por el factor tiempo, capaz por eso y nos atrasamos quizás porque había mucha gente de igual ¿Qué opinas del gobierno de Evo Morales? Hasta ahora yo veo que está mejorando bastante y es bueno para todo el país de Bolivia no como los anteriores presidentes que no había ningún producto, no había ninguna producción, no había nada ¿Desde qué hora se está haciendo en la fila? Desde las 7, 8, 30 ¿Cuál es el motivo que le trae? Para votar por Evo para votar por las elecciones y ojalá que siga que está haciendo bien y que le vamos a apoyar hasta la muerte si es posible, ¿no? A Evo Me llamo Ricardo Fernández, soy de Potosí, sí, hace 50 años que estoy aquí Bueno, la fila es el último día, vence hoy el día de empadronamiento para las elecciones de este año para Bolivia, ¿no? Así que es el último día, bueno, la cola es notable Así que somos muchos los que estamos por empadronarnos ¿A cuán importante es anotarse para poder participar en la vida política de su país a través del voto? Bueno, sencillo, ejercer el derecho Soy ciudadano boliviano, así que como tal me tengo que encuadrar en el sistema democrático que hoy impera en Bolivia no solamente en Bolivia, en toda la región ¿Hay alguna multa, alguna sanción para la persona que no ejerce el voto? Debe haber, debe haber pero yo creo que más bien surge no por el temor a la multa sino hay un deber patriótico o sea, eso yo creo que nos empuja a todos el tema de la multa es secundario pero creo que hay un deber que hay que cumplir como ciudadano para empadronarse y votar al representante o al próximo presidente que uno quiera ¿Cuál es su opinión acerca del gobierno o el proceso que lleva adelante el presidente Evo Morales? Bien lo has dicho, el proceso, el proceso significa un camino un camino para seguir adelante nosotros estamos en este momento, personalmente yo estoy con el proceso de cambio proceso de cambio no quiere decir que venga a solucionar los problemas mágicamente hay que construirlo de a poco Bolivia estaba destruido y ahora se está levantando ¿Cuán importante es para ti inscribirte para poder votar y decidir en los destinos políticos de tu país? En la destino de la política serían como el Evo, levantó más arriba ahora somos bolivianos, que nos sentimos de bolivianos más antes que la política era en la socio y no había, lo hemos rompido así en 2003 al GONI, ya no sé, está acá ahora y ahora estamos muy bien que levantó el Evo, y nosotros queremos al mismo Evo ¿Vas a volver a votar por Evo Morales? Sí, 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 yo a volver a votarlo Con el gobierno de Evo Morales no puedo opinar mucho porque yo vivo acá ya 7 años y como no estoy allá y no puedo opinar mucho sobre eso ¿Pero has votado alguna vez ya? No, nunca voté ¿Es la primera vez que vas a votar? ¿Y por quién vas a votar? La primera vez que voy a votar, pero como dicen que el voto es secreto pero creo que por Evo no Bien, el empadronamiento tuvo dos etapas una primera etapa el mes de noviembre y diciembre del 2013 inició este año el 10 de marzo y está finalizando el 9 de junio total son 4 meses y medio de empadronamiento para todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas que residan en Argentina y que tengan su cédula boliviana al día o su pasaporte y los mayores de 18 de esa manera el ciudadano va a poder ejercer su derecho al voto que la nueva constitución política del estado lo señala que es sobre todo exclusivamente elegir presidente y vicepresidente Hemos visto que hay una cantidad impresionante de ciudadanos bolivianos ¿Van a inscribir a todos hoy día o va a haber una prórroga? Lamentablemente nosotros hemos insistido durante 3 meses para que el ciudadano evite las largas filas pero bueno, siempre el último momento nos caracteriza a todos los latinos no solo a los bolivianos entonces es algo normal y nosotros estábamos previendo que íbamos a tener esta cantidad de flujo de gente nosotros vamos a atender el día de hoy, 9 de junio hasta el último boliviano que esté en la fila ¿Puedes decir un poco los porcentajes o la cantidad de bolivianos que se han inscrito hasta el momento? Bien, hay un número de más de 150 mil bolivianos inscritos y habilitados para las elecciones del 2014 que se van a llevar el 12 de octubre de este año Somos la colectividad después de la Paraguaya más grande acá en la Argentina numerosa, creo que debido fundamentalmente a que tenemos una gran frontera con nuestro país Bolivia es un país lamentablemente mediterráneo esperemos que muy pronto podamos tener una solución armoniosa al tema marítimo boliviano pero producto de muchísimos años con fronteras tan amplias hemos tenido una migración no solamente a la Argentina sino también al Brasil y países fronterizos Bolivia tiene los tres pisos ecológicos ha habido desastres naturales mientras en algún lugar hay inundaciones en otros grandes sequías ha habido malos gobiernos que no han planificado adecuadamente un bienestar para nuestra colectividad producto de esto que ha habido una migración muy grande en el gobierno de Evo Morales esta migración ha disminuido con vertebración carreteras que tenemos en Bolivia Bolivia un país que es conocido como altiplánico tiene una gran amazonía y en este momento se están poblando nuestra amazonía y la migración ha disminuido creo que no hay una cifra concreta pero somos la colectividad después de la paraguaya más grande acá en la Argentina bueno hay diferentes sectores sociales que están en la migración tenemos fundamentalmente gente originaria campesina que ha emigrado en diferentes fechas como dije anteriormente gente que está dedicada a la horticultura en diferentes sectores de la Argentina distribuidos en todo en el norte, sud, este y oeste de la Argentina con un trabajo fructífero estudios de la Universidad de Buenos Aires una de las mejores universidades de Latinoamérica indican que el 90% de lo que comen en hortalizas, verduras son cosechadas por generosas manos bolivianas este sector viene de diferentes sectores del sur del país de Tarija, de Sucre, de Potosí donde han emigrado y corresponden a sectores originarios campesinos de mi país tenemos también sectores que vienen del altiplano dedicados a la confección es decir de Oruro, de parte de Cochabamba, de La Paz que han venido también a este sector y correspondería a un sector relacionado ya con las capas medias que han venido a poblar han venido con la migración para este rubro gente también de originaria, campesina en su mayor parte dedicada a la construcción que han venido como parte de los migrantes y un sector social que también hay que rescatarlo intelectuales que han optado venir acá a la Argentina médicos que con mucho honor, orgullo podemos decir que son jefes de servicio en varios centros hospitalarios aquí en la Argentina ingenieros, arquitectos odontólogos que también han venido dentro de la migración y bueno, a lo largo y ancho de la Argentina tenemos bolivianos de diferentes sectores que han tomado esta alternativa de vivir y vivir dignamente en este país también haciendo crecer a esta gran patria que es la Argentina ¿Cómo ve esta esta conciencia del ciudadano boliviano de querer participar en los destinos políticos de su país a través de su voto? Bueno, creo que es un hecho trascendental e importante la nueva constitución política del Estado en que, bueno, con un presidente que por su humildad por su origen se ha preocupado ocupado de los que, de los más humildes y también de los que han migrado por primera vez nuestra constitución permite que el voto en el exterior sea válido para elegir al presidente y vicepresidente y esto ha hecho que tengamos una masiva participación de los compatriotas mayores de 18 años que ahora se están empadronando para que el 12 de octubre puedan emitir su voto creo que es ampliamente significativo ustedes pueden ver la cantidad de gente que se está empadronando es el último día de empadronamiento el día de hoy en todo el exterior de mi país y creo que ese deber cívico que permite la nueva constitución política del Estado hecho que tengamos una masiva participación de muchos compatriotas acá en oficinas del consulado y de algunos otros sectores donde también se está empadronando en algunas zonas en algunos lugares donde hay concentración de nuestra colectividad